Andrés Amorós, qué buen gusto tiene para... No, no, que va, si esto lo elige el autor del libro también, pero es que es una canción preciosa. Senza Fine de Gino Paoli aparece en una de las comedias de Billy Wilder que a mí me gustan más, lo cual fíjate ya decir que todas son buenas, que es Avanti, aquí se llamó ¿Qué pasó entre tu padre y mi madre? Bueno, pues en el libro que voy a comentar, entre las canciones de mi vida, José Luis García incluye muchas de Sinatra y también esta, digo, hombre, pues recordemos esta. Vamos a ver, el libro de García se llama, tiene un título llamativo, Películas malas e infravaloradas. Lo ha publicado Notorious, las ediciones ahora en octubre, 303 páginas, 23,95 euros. Y lo primero, pues yo creo que es una idea muy feliz, que es decir, hay que reivindicar películas injustamente valoradas, por supuesto, y también meterse con las sobrevaloradas. En general, infravaloradas, ¿por qué? Más que malas, infravaloradas, es lo importante. Pues por la pelantería, porque a partir de la Nouvelle Vague, sobre todo a unos franceses muy listos, les dio por defender el cine de autor, el que experimenta en vez de contar una historia. Y claro, frente a eso... Total, porque no sabían la mayoría contar una historia. Como ahora pasa con muchos novelistas. Exacto, que no saben escribir una novela. Claro. Frente a eso, lo que defiende García, que el cine, primero, es obra colectiva, donde hay director, pero hay actores, hay el músico, el productor, el guionista, hasta los estudios. Bueno, y además, también, una cosa que defiende mucho, las películas que te entretienen, y también, que yo creo que tiene muchísima razón, no son las mejores películas, pero son tuyas las que llevas, él dice, cosidas al corazón. ¿Y cuáles son? Pues esas, por ejemplo, que nunca te cansas de volver a ver. Hay películas que dices, bueno, es que esta a mí me gusta, y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver. A eso también en García se une siempre, por supuesto, el recuerdo, la nostalgia. Y aquí habla de los cines de barrio, los cines de verano, los cigarrillos mentolados, el nodo maravilloso, el Orange Cruise, las cafeterías con almendritas, fíjate que te ponían el platito ese. Y también, yo me preguntaba, ¿cuál es el secreto de que García conecte con tanta gente? Aparte de que sabe muchísimo de cine, por supuesto, y que es muy simpático, pero es que tiene una cosa que es mirarlo todo con entusiasmo sin límites, que le gusta todo mucho, y además que ha vivido una serie de experiencias. Hombre, también hay que aceptar que tiene un estilo muy personal, un estilo nada académico. Mira, él mismo aquí, en este libro he sacado frases. ¿Por dónde íbamos? Pues me he perdido, tú fíjate, porque lo dice, el desorden que atesoro, soy precipitado, escribo a la buena de Dios. Pero bien, si entras en eso, pues te gusta mucho. Y lo mismo pasa con la estructura, claro. En este libro, primer capítulo, bad movies, o sea, películas malas, que son capítulos, que es el título, digámoslo así. Pero luego una segunda parte, Ríos sin retorno, fichas, que es otra historia. Y otra, adenda, listas, y entre corchetes, recuerdos biográficos. O sea, que hay de todo. Yo me preguntaba al comienzo, digo, ¿y cómo no han puesto un índice de autores, de actores citados, de películas? Pero claro, luego me he dado cuenta que sería un trabajo tremendo, tremendo, y además que es que ocuparía tanto como el libro, porque está lleno de citas. Bueno, ejemplos concretos. Reivindica actores. No nos vamos a alargar, pero no sé si te acuerdas, Fortunio Bonanova, un catalán que triunfó en Hollywood. ¿No te acuerdas de quién es? En Ciudadano Kane, el maestro de canto de la chica, de la pareja. Ese es Fortunio. Ese es Fortunio Bonanova, que aparece también en Cinco tumbas al Cairo, que hizo una carrera importante. Alan Ladd, que era tan bajito. Bueno, que están las fotos de cómo lo ponían. Claro que le ponían. Creo que Morín Ojalá me parece que la otra iba por una zanja y él iba, oye, qué bien quedaba. O en un taburetillo, en un pedestal, así, bueno, el de raíces profundas. Thelma Ritter, por decirle, a la gente a lo mejor no le suena, dice, ¿quién es Thelma Ritter? Bueno, si os acordáis, por ejemplo, en La Ventana Indiscreta, esa criada mayor que riña a todo el mundo, que es absolutamente maravillosa, pero también más reciente, mira, el que yo no sé cómo se pronuncia, John Cazales, se escribe, o Cazale, Fredo del Padrino, claro, que era un personaje extrañísimo en su vida, que da también ese papel, y también, por supuesto, secundarios españoles. Imagínate, Rafael Aparicio, Pepe Isber, Manolo Morán, Félix Fernández, Pepe Orra, todos maravillosos. Bueno, lo que hace él, también cuenta anécdotas, mira, solo voy a mencionar dos rápidamente, que son bien graciosas. Una, ¿os acordáis de Verónica Laque? Decíamos, Lake, la de la melena, la melenita, tapándole un ojo. Bueno, pues eso, en Estados Unidos, en un momento, prohibieron que llevaran el pelo así, porque las que trabajaban, trabajaban en las fábricas, las chicas, perdían muchísimo tiempo apartándose, apartándose la melenita. Y tenían accidentes. Y tenían accidentes. Y luego cuenta también García, otra historia muy divertida, que él cuando vio Olores de Arabia y el desierto, le dio una sed rabiosa, que se fue corriendo al bar, porque claro, estaba metido en el desierto. Bueno, los géneros de los que trata, pues mira, comedia romántica, aventuras, western, películas de submarinos, de harén, de boxeo, de espías, etcétera. Pues muchísimas películas, que las recordamos, antiguas, que a lo mejor son malas, pero dices, de submarinos, de Estino Tokio, de aventuras, Fumanchu, Ivanoe, que decíamos entonces, Iván Jó, Boyest, imagínate, las de María Montes, de un harén, las de espías, los melodramas, el manantial, etcétera. En definitiva, ¿para quién es este libro? Pues mira, para los amantes del cine, y también, para aquellos a quienes nos gusta, me incluyo, el estilo de García, la manera de evocarlo. Y acabo con una frase, que él cuenta, que es para él la felicidad. El recuerdo de algo bueno, escribir una frase original, filmar una escena tal como la pensabas, cuando te dicen sí, que a veces te lo dicen, un dry martini al anochecer, esa caricia inesperada, ir recuperándote despacio, a cámara lenta de una enfermedad, ver películas, leer libros, ir sin prisas a un museo, y las primeras bocanadas del verano. Esto es la felicidad para García, y eso es lo que nos gustaría, a todos, hacer siempre, sensa fine, ¿no te parece? Sensa fine, y además con una iguala, para todos los años. Bueno, el libro se llama, Películas malas e infravaloradas, de José Luis García. Dive call, fuerte Federico, no puede faltarnos. Porque lo que es sensa fine, debería ser es la higiene dental. Hay algunos que además de higiene mental, necesitan higiene dental. Pero primero hemos perdido la esperanza, pero lo segundo es fácil, hay que lavarse los dientes antes de acostarse. También a levantarse es conveniente. Bien, y en general por la noche, nos tomamos el Dive call, porque cuando vamos a abusar de alguna manera, seguro, pero seguro, bueno, pues entonces, tenemos que ir a Dive call, dos cápsulas antes de meternos en la cama, Federico, y lo encontramos en parafarmaciamundonatural.es y por supuesto, en las parafarmacias del Corte Inglés o nuestro herbolario más cercano. Allí estará. Pues sí, señor. ¡Gracias! ¡Gracias!